Hola amigos, hoy vengo a presentaros una nueva función del teléfono Huawei P20 Perdón, el P9, pero el P20 seguro que también la lleva Es muy útil porque puedes dividir la pantalla y puedes utilizar dos aplicaciones a la vez Por ejemplo, empiezas a abrir aplicaciones y llega un momento en que te gustaría tenerlas las dos Pues, por ejemplo, para comparar precios entre una aplicación y otra O, por ejemplo, si tienes redes sociales, pues también te gustaría poder estar, por ejemplo, en Facebook y en Twitter o en Instagram a la vez Pues una vez que tienes las aplicaciones abiertas, tienes que tenerlas abiertas porque si no, no funciona Vale, pues te vas a la barra inferior y el cuadrado, como tú los puedes tener cambiados porque lo puedes configurar como tú quieras Tienes que mantenerlo pulsado, vale Pero, ¿qué te dice? Que tienes que mantener el pulsado del botón con una de las aplicaciones abiertas Por ejemplo, Aliexpress Vale, ahora abrimos la aplicación ¿Os fijáis? Ya se ha dividido la pantalla Hay una línea en medio Y abajo salen las otras aplicaciones que tenía abiertas ¿Vale? Bueno, pues tú seleccionas la que quieras para que se ponga en la ventana inferior Por ejemplo, eBay ¿Vale? Ahora ya tenemos las dos aplicaciones abiertas en la misma pantalla Puedes correrlo para que tenga más espacio una que otra Tanto en un sentido como en otro ¿Vale? En la que tú te interese más, por ejemplo Pues puedes hacer que tenga más pantalla porque necesitas ver más Pero bueno, con tenerlas en medio es suficiente para las dos ¿Vale? Las ponemos en medio Bueno ¿Qué quieres cambiar de pantalla? Perdón, de aplicación Bueno, pues te vas aquí Aquí, ah, este otro botón es muy interesante porque te sirve para cambiarlas arriba o abajo ¿Vale? ¿Lo ves? Ya hemos cambiado las pantallas ¿Qué queremos poner otra? Le volvemos a tocar al botón cuadrado que ahora se ha convertido en dos rectángulos Como lo podéis ver aquí ¿Vale? Entonces, pues ponéis la música La música, pues bueno, seleccionáis la que queráis Y entonces, pues seguís también ¿No? Vale Podemos hacer otra cosa también Que es cerrar alguna aplicación en concreto No queremos tener la galería abierta de fotos Pues muy fácil Volvemos a seleccionar los tres puntitos del medio Y ya se nos ha borrado lo de abajo De hecho, se nos ha borrado lo de abajo y todas Porque ya la pantalla de vida ha desaparecido Eso es para eliminarla, ¿vale? Pero bueno, es tan sencillo como volver a mantener el cuadro presionado Lo tenéis que mantener presionado durante unos segundos Para volver a realizar la pantalla dividida ¿Vale? Estamos otra vez en la pantalla dividida Bueno, y eso es todo, amigos Espero que os haya gustado Y ya sabéis, si os queréis suscribir a mi canal En el lado izquierdo superior tenéis el acceso para la suscripción Y si os ha gustado, pues ya sabéis Solo tenéis que hacer un pulgar para arriba, un like Muchísimas gracias Adiós Adiós